Dos y media de la tarde, ya estamos de vuelta con las noticias y yo les cuento que deudas millonarias en la municipalidad de Viña del Mar, derivadas de la anterior gestión de Virginia Reginato, complican a la actual administración de Macarena Ripa Monti. Vamos de inmediato con Guillermo San Martín. ¿Quién nos tiene los detalles de toda esta historia, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, Roberto y Viviana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De hecho, son ya siete las órdenes de arresto que pesan contra la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripa Monti, producto de deudas previsionales, principalmente para trabajadores del área de la Corporación de Salud y el área de la Corporación de Educación. Y esto es una deuda de arrastre que viene desde la gestión de la exalcaldesa Virginia Reginato. Una situación que ya está en curso, precisamente. De hecho, ya la alcaldesa Macarena Ripa Monti ha sido notificada de estas órdenes de arresto y, por ende, ya se está avanzando en cuáles son las medidas que se tienen que adoptar por parte del municipio de Viña del Mar, considerando, además, que ella es la representante legal de la entidad. Y todas estas acciones legales van dirigidas precisamente al municipio, no a la exalcaldesa Virginia Reginato. De todas maneras, hay cerca de 6.500 millones de pesos de deudas previsionales, de los cuales también hay que considerar que son cerca de 800 millones solo deudas por impuesto, es decir, por no pago, por multas que se han ido incrementando, al considerarse que cada una de estas notificaciones ha ido pasando los años y no se ha ido cumpliendo ninguna de las órdenes judiciales a este respecto. Y es por eso que incluso desde el municipio están planteando la necesidad de que haya acciones legales contra quienes eran responsables en ese momento del municipio, precisamente la exalcaldesa de Virginia Reginato, y que pueda responder incluso con su patrimonio, sea necesario, respecto, aunque sea de estos impuestos, producto del incumplimiento que se habría incurrido al no darse los dineros respectivos para el pago de las obligaciones previsionales de los trabajadores del área de la salud y de la educación del municipio. Pasemos a revisar precisamente en primer término cuál es la reacción de la propia alcaldesa Macarena Repiamonti producto de estas órdenes de arresto en su contra. Existen demandas de las administradoras de fondos de pensiones porque hemos dicho en innumerables veces que la administración anterior dejó una deuda de más de 6.500 millones de pesos en cotizaciones. Y nos traspasaron esa carga, esa herencia, esa irresponsabilidad a nosotras. Y eso significa que las administradoras de pensiones te demandan para recuperar ese dinero. ¿Y quién es la, digamos, presidenta del directorio de la corporación municipal? La alcaldesa. Es por ello que cuando ustedes preguntan por qué ustedes siguen insistiendo, por qué meten demanda, por qué le están embargando bienes por 879 millones de pesos, porque tenemos que cubrir dinero que no está y que hoy día pone en riesgo el hecho de que nosotros tengamos que negociar permanentemente con las administradoras de pensiones, porque no nos meten permanentemente órdenes de arresto, porque eso nos evita poder hacer actividad e inclusive salir del país. Bueno, claramente hay acciones judiciales que se han levantado por parte de la actual administración en contra de la exalcaldesa Virginia Reginato para intentar ir compensando lo que significa esta millonaria deuda, incluso con algunos bienes de la exautoridad. De todas maneras, todos esos procesos están en curso. Hay una auditoría también que se ha desarrollado y desde el Consejo Municipal ya han acordado tomar todas las acciones que sean necesarias para poder ir recuperando recursos, ir paliando esta deuda. Pasemos a revisar también algunas declaraciones de los propios integrantes del Consejo Municipal de Viña del Mar a continuación. Bueno, me parece que todas las viñas marinas y viñamarinos merecemos que se aclaren todas las dudas con respecto a lo que pasó en la administración anterior y ver qué es lo que ocurrió en cada una de las aristas que se están investigando. Nosotros no somos jueces, es la justicia que tiene que determinar qué es lo que ocurrió, pero me parece que va por el camino correcto que se investigue todo lo que tenga que investigarse y el municipio va a colaborar en aquello y eso me parece muy bien. Necesitamos que se aclaren las dudas que tenemos en cuanto al tema económico y por supuesto ha sido un debate en el Consejo el tema de esta falta de dinero. Entiendo esas órdenes de arresto en particular a las personas que menciona. Lo que yo entiendo hasta el momento con la información que ha sido entregada hacia el Consejo Municipal es que los directores de la corporación y en este caso sus representantes legales que son la alcaldesa y el gerente general son quienes pesan estas órdenes de arresto a propósito del no pago de las cotizaciones previsionales. Bueno, una situación que es seguida de cerca además por los parlamentarios de la zona. Algunos de ellos han hecho parte de querellas contra la exalcaldesa Virginia Reginato, pero por ejemplo desde Renovación Nacional el diputado Andrés Celis ha planteado que lo que se está buscando por parte del municipio es excusas para no avanzar en materias que siguen pendientes por parte de la actual administración mientras que desde la oposición, desde el Frente Amplio, por ejemplo el diputado Jorge Brito ha señalado que se deben tomar todas las acciones necesarias para prontamente buscar soluciones y una salida a este conflicto que está viviendo el municipio de Viña del Mar. Pasemos a revisar precisamente las declaraciones de ambos parlamentarios de la zona. No conozco en detalle el proceso judicial, pero dejemos que las instituciones funcionen. Ahora esto no puede ser excusa para que la alcaldesa Ripamonte se concentre en los problemas que aquejan a la ciudad de Viña del Mar. La delincuencia, el comercio ambulante que está absolutamente desatado, las tomas que han aumentado, entre otros problemas. Y por lo mismo, alcaldesa Ripamonte, por favor, concentrémonos principalmente en los verdaderos problemas que aquejan a la ciudad de Viña del Mar. La señora Reginato está buscando enajenar sus bienes para evadir el actual de la justicia. A diferencia de otras oportunidades, tenemos toda la esperanza puesta como creyentes de la causa en que la corrupción en Viña del Mar no quede impune. Y las personas responsables del desfalco financiero, como también del abandono de muchos sectores de la ciudad, tengan la sanción de la justicia. Y para eso es muy importante que las diligencias continúen. Nosotros estamos muy atentos al trabajo que realizan, por una parte, los abogados Pablo Norambuena y Carlos Gajardo, pero también, por otra parte, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, porque el nivel de desfalco no tiene precedentes y no puede quedar impune. Bueno, los caminos que vienen son, por una parte, la municipalidad ya ha solicitado aclaratorias a la Contraloría, considerando que se trata de responsabilidades de una administración anterior, pero de todas maneras, siendo la representante legal del municipio, la actual alcaldesa Macarena Ripamonte, y sin lugar a dudas que van a recaer sobre ellas todas las responsabilidades, y tendrá que buscar las fórmulas para poder salir adelante, tanto de las deudas como también dar respuesta a los trabajadores, que es lo principal, puesto que serán ellos los principales afectados, producto de no el pago de sus obligaciones previsionales. Roberto, Viviana. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Ya volvemos contigo.